Estos son los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un juez de control de garantías en las próximas horas realizará la legalización de captura e imputación de cargo contra Luz Enid Orozco Troya, quien de acuerdo a las investigaciones de las autoridades sería cómplice del hurto millonario en la residencia del cantante Silvestre de Angón al norte de Valledupar, uno de los elementos probatorios que hay contra Luz Enid Orozco Troya. Miembros del cuerpo de bomberos se encuentran en la búsqueda de un niño de la etnia huigua que se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 23 de noviembre tras caer de un caballo cuando cruzaba el río Vadillo, jurisdicción de Valledupar. Vieron que quedó pegado ya en el poste ese ahí arriba, ahí estaba pegado ya. En delicado estado de salud permanece un trabajador de la empresa Finia tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos de mantenimiento en un poste en Astrea Cesar. Que bello, miren esto que me acaba de llegar, una demanda de parte de mi grupo cabras, de mi grupo cabras y ya le explicaré, miren, de parte de grupo cabras para Yade Romero. ¿Quién está aquí? El señor Kenel José Yancy Ortega, quien es el representante legal. El exintegrante del grupo cabras, Yade Romero, explotó contra Kenel Swing, actual líder del grupo musical, por diferencias de la ración social de la agrupación. En un ataque, y miren, se encargó de buscar todos los bailes donde estábamos, donde colocaban las palabras, es cabras, miren esta locura, miren esta locura, miren esta persecución, miren esta vaina, o sea, en todos los bailes donde aparecía Yade Romero y Campillo. El gobierno del Cesar durante este cuatrenio ha trabajado para garantizarle los derechos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, acciones que procuran el bienestar de esta población, tal como está estipulado en el Plan de Desarrollo Departamental Lo Hacemos Mejor. Así quedó evidenciado en la Audiencia de Rendición Pública de Cuenta Especial, presentada por el gobernador Andrés Mesa. Realmente hoy lo mencionamos, en educación, la inversión que se hizo histórica, además de 330 mil millones de pesos con 336 aulas, adicionalmente casi 80 mil millones de pesos construyendo el aulario de la sede de la UPSA Huayquica, hoy estamos construyendo la Universidad de la Zona Centro del Departamento del Cesar con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en el municipio de Curumaní, construyendo el comedor en la Universidad Popular del Cesar César de Valledupar. ¡Gracias!